¡A la hora de un peor en un pa' de nuestro po' de nuestro león! ¡A que Dios nos duvete a aguantar! ¡Pues no te va a hablar, que no te va a hablar! ¡Viva tu policía la verdad! ¡Viva tu policía la verdad! ¡Viva tu policía la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!